...el Ministerio de Agricultura y Tierra, Iván Gil. Sí, muy buenas tardes a toda Venezuela. Nos encontramos acá en la primera reunión del Consejo Presidencial del Poder Popular campesino, campesina, pescadores y pescadoras. Hoy reunidos acá en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra. Hemos tenido una jornada de trabajo con los viceministros, con todos los miembros, más de 50 miembros del Consejo Presidencial del Poder Popular campesino y de pescadores y pescadoras, bueno, debatiendo una serie de propuestas para enrumbar definitivamente la patria hacia la soberanía y la seguridad alimentaria. Hemos recibido en esta nueva etapa de derrotar definitivamente la guerra económica, las instrucciones del compañero presidente Nicolás Maduro a este Consejo Presidencial campesino, de incorporarse con fuerza, con voluntad, con trabajo, con esfuerzo y con el apoyo del gobierno bolivariano a la producción de alimentos a lo largo y ancho de todo el país. Hemos estado escuchando propuestas que van para la instalación de mesas de trabajo ya concretas, con propuestas para la planificación, en primer lugar la planificación de lo que es la producción agrícola, tanto vegetal, pecuaria, acuícola, pesquera, en todo el territorio nacional, mesas de trabajo para atender específicamente el sector pesca y acuicultura, mesas para el seguimiento y suministro de todo lo que tiene que ver con los insumos tanto biológicos como de industriales para la producción agrícola, una mesa para la atención social de la campesina. Aprovechamos acá para reiterar la posición del gobierno bolivariano, del gobierno revolucionario, la revolución que nos enseñó el comandante Chávez, rechazar absolutamente el sicariato contra compatriotas, contra compañeros campesinos. Bueno, y decirle, en Venezuela hay un estado de justicia, hay un estado de derecho que garantiza al pueblo de Venezuela. Si la oligarquía terrateniente viene por su fuero a atentar contra la seguridad de nuestros campesinos y campesinas, de nuestros pescadores, se va a encontrar de frente con la justicia bolivariana, con la justicia revolucionaria, apoyando de frente a nuestros campesinos y campesinas. Así que el día de hoy, bueno, hemos debatido con todos estos compatriotas, yo quisiera que algunos de ellos nos narraran sus experiencias. Hemos también aquí, estamos anunciando la consolidación de la instancia de gobierno de la Gran Misión Obro Venezuela, el órgano superior de la Gran Misión a Venezuela, por instrucción del presidente Nicolás Maduro, pasa a consociarse absolutamente con el Consejo Presidencial Campesino, quien a partir de este momento forma parte del órgano superior de la Gran Misión Obro Venezuela para definir sus políticas, para definir las estrategias a largo plazo. Igualmente, este Consejo Presidencial Campesino nos ha sugerido el proyecto de declarar zonas libres de problemas de abastecimiento, zonas de seguridad y soberanía alimentaria, a partir del esfuerzo propio de los campesinos. Vamos a derrotar definitivamente el rentismo petrolero, vamos a derrotar definitivamente la guerra económica y eso se hace en el socialismo definitivamente con el trabajo. Pues yo quisiera que Orlando, uno de los voceros pescadores, que nos dijera, bueno, las expectativas de este Consejo Presidencial Campesino, Orlando, pescador del Estado Carabobo, por allá nos hemos visto varias veces pescando y ahora está integrando aquí, estamos muy contentos de que esté aquí, Orlando, tus impresiones. Bueno, un saludo a todos esos pescadores de toda la costa venezolana y darles del sector pesquero, bueno, nuestra más sincera y cordial felicitación al Cámara Iván que viene, bueno, a seguirle dando continuidad a todo este trabajo que hemos venido realizando y llevando adelante los pescadores de cada uno de nuestros estados y qué más, pues, seguir prestando ese hombro y ese apoyo al Cámara Iván y al que venga a trabajar con nosotros, pescadores, pescadores acuicultores, pescadores del país, pescadores de esta patria. Seguimos para adelante, camaradas, no pierdan la fe, todos los proyectos y iniciativas que hemos tenido y que hemos presentado por medio del sector pesquero se les está dando continuidad, se les va a seguir dando continuidad y nosotros los pescadores a nivel nacional vamos a ser garante y eso que sea así. Así que éxito para el Cámara Iván y, bueno, para adelante, camaradas campesinos. Así es. Igual aquí tenemos compatriotas del Estado y Aracuy que nos han venido integrantes del Consejo Presidencial Campesino. Bueno, ¿cuáles han sido los avances hasta ahora en la jornada de hoy que ya va maratónica, pues? Sí, desde anoche mismo y hasta el día de hoy, acudiendo a llamar al presidente Maduro, el comadreo Iván Gil, a fortalecer la unidad del movimiento campesino para enfrentar con éxito la guerra económica de la contrarrevolución. En ese sentido, desde nuestra organización es campesina, desde la Confederación de Campesinos y Pescadores, desde el gobierno del Consejo Presidencial, estamos de brazo partido con las políticas del relanceamiento de la Gran Misión Agro Venezuela para fortalecer precisamente la producción agrícola y estamos dispuestos, los campesinos de todo el país, bajo nuestra organización y el acompañamiento del Estado venezolano a través del M.A.T. a seguir adelante en la producción de alimentos que contrarreste los efectos de esa guerra económica. No es por la guerra económica que no va a vencer, ni mucho menos por la movilización de nuestro pueblo. Porque además de eso, y tenemos planes bien concretos, desarrollar, por ejemplo, ejes productivos de soberanía y territorio productivo socialista en los diferentes territorios del país. La Confederación se despliega junto a diferentes organizaciones en los 24 estados del país, precisamente recogiendo los planes productivos, llevando adelante las diferentes experiencias para que de una otra manera, nosotros en la producción campesina estamos comprometidos y somos capaces en un breve tiempo y con la intervención del Estado, asegurar la soberanía alimentaria para nuestro pueblo y para nuestro país. En ese camino estamos y seguramente vamos a contar con el compañero Iván Gil, bajo la directividad del compañero Nicolás Moura, nuestro presidente obrero. Así es, yo quisiera que Mayita también nos diera unas palabras rápidas acá de expresión del trabajo, del socialismo agrario que estamos construyendo acá desde el Consejo del Poder Popular Campesino. Mayita, rapidito. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros, a toditos en general, ¿verdad? Estar aquí apoyando al camarada Iván y al presidente Maduro por esa escogencia, porque nosotros en el campo estamos trabajando, igualmente trabajando para que el campesino que le falta la semilla, su abono, colaborando, porque él solo no lo va a hacer, lo vamos a hacer con el Consejo Presidencial metido en la agrotienda y en todos lados, ayudándolo al trabajo, a Nicolás Maduro y a nuestro camarada Iván y a todos los viceministros que están junto a él y de todo el país. La confederación se hizo para eso, para que todo el que quiera ingresar, allí lo esperamos, a trabajar junto con el Consejo Presidencial y en la organización de cada uno de nosotros, sin mezquindad, para acabar con esta, ¿cómo le digo yo? La guerra económica que tenemos, ¿verdad? Es una emoción estar aquí, ¿verdad? Así es. Bueno, y en este espacio del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura, ahora espacio de los campesinos, de los pescadores, comprometidos no solamente en realzar la producción agrícola, la producción de alimentos, sino asentar las bases de lo que será el socio.